Pequeño problema, mitad técnico, pero gracias a Dios estamos nuevamente acá. Yo les decía a ustedes que el gobierno del presidente Luis Abinader debe ser extremadamente prudente, sumamente prudente con estas iniciativas. Debe ser extremadamente prudente. República Dominicana es un país tercermundista. Es un país, podríamos decirlo así, todavía de mente miniatura, de mente corta. Aquí hay grandes limitaciones todavía. Y cuando vemos una institución del Estado, como lo es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en sus redes sociales, promoviendo una agenda LGBTIK, una agenda gay en el país, eso deja mucho que decir y es peligroso. Es altamente peligroso, amigas y amigos. Hay que tener mucha prudencia, porque esto puede hacerle un daño mortal al gobierno del presidente Luis Abinader. Creo que el presidente debe asumir una posición fuerte y hacer un llamado a estos funcionarios, a estos funcionarios que desde el gobierno están promoviendo esta ELA. no limitarle su derecho, bajo ninguna circunstancia. No se trata de limitar el derecho a defender, a promover, a tener una preferencia sexual distinta. No, bajo ninguna circunstancia. Pero no hacerlo desde un estamento gubernamental, porque nuestra Constitución, las leyes dominicanas, son sumamente claras en tal sentido. Y esto puede llamar a confusión, porque estamos hablando, estamos hablando del Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Presidencia de la República. Ya dos viceministras han tocado el tema. La más reciente fue Olaya Dottel, quien tiene su bandera promoviendo la agenda gay en su despacho y anteriormente lo había hecho la viceministra. No recuerdo el nombre actualmente. Entonces, el gobierno debe tener mucha prudencia, porque esto puede hacer mucho daño. Y reitero, para que no me saquen fuera de contexto, respeto la preferencia sexual de cada quien, no discrimino a los homosexuales, a las lesbianas, a los travestis, a ese sector los respeto. Y creo que todos debemos respetar la condición y la preferencia sexual de cada quien. Pero al gobierno no le conviene. Al gobierno no le conviene. El gobierno tiene que ser prudente en tal sentido y no debe permitir que utilicen estamentos del Estado para tales fines. No debe permitirlo. Esto puede hacerle un gran daño. Esto puede hacerle un gran daño a la imagen del gobierno, del presidente Luis Abinader. un gran daño en el electorado, un gran daño en lo popular. Reitero, estamos en un país tercer mundista. Un país que todavía tiene muchas limitaciones. Aquí hay muchas limitaciones para que ustedes lo sepan, amigas y amigas. Es bueno que se reflexione en tal sentido. Cambiamos radicalmente de tema. Farid de Raful. Farid de Raful ha sido sumamente criticada y cuestionada por la posición que ha asumido en estos últimos días con relación a los fondos asignados por el Senado, a lo que comúnmente nosotros conocemos como barrilito. Farid de Raful en la campaña electoral planteaba una cosa cuando aspiraba a senadora por el Distrito Nacional. Farid es una de las legisladoras más activas que mayor aceptación tiene y de las más queridas, podemos decirlo así, en la opinión pública y sobre todo dentro de su partido, el partido revolucionario moderno, del PRM. Pero a Farid todo el mundo le ha caído encima porque ella reiteró en campaña asumió una posición y ahora ha asumido otra. Ella dice ella dice que no está utilizando los recursos del barrilito para obras sociales sino que lo está redireccionando a través de una entidad legislativa. Bueno, está disfrazando la situación amigas y amigos. Pero el hecho es que ha quedado muy mal parada y nosotros tenemos un video que está circulando en las redes que es un meme, es una mofa, es una burla en contra de Farid pero que inicialmente saca a reducir las opiniones de Farid cuando aspiraba a ser senadora y lo que dice actualmente. Veamos, disfruten este video. El tema del barrilito es un tema administrativo del senado de la república que debe ser eliminado de manera institucional. Al día siguiente El tema del barrilito es un tema administrativo del senado de la república que debe ser eliminado de manera institucional. Al día siguiente mentira es tu buena mentira de manera institucional. El tema del barrilito El tema del barrilito es que todo se queda ahí todo se mantiene ahí y ahora todo es tan fácil. Tú conseguir una publicación de 6, 7, 8 de 10 años atrás es tan fácil porque solamente tienes que colocar el título y en el google y te aparece te aparece todo lo concerniente a esa información a esa noticia. entonces qué pena que nuestra querida Faride esté pasando por tan mal momento y haya perdido la credibilidad en la opinión pública por esta situación. Porque reitero cuando se está en campaña se dice una cosa pero cuando se llega al poder se dice otra. ¿Qué hubiera sido lo mejor? Ser coherente y no decir todo lo que se le viene a la cabeza solamente por conseguir adeptos solamente por conseguir votos no tiene sentido al fin y al cabo eso es doble moral doble moral hace daño se pierde la credibilidad amigas y amigos se pierde la credibilidad es una pena bueno vamos a continuar con el espacio vamos con la eliminación de las canastas y los bonos navideños en el país es una iniciativa del gobierno nosotros la vemos positiva nosotros estamos de acuerdo pero la pregunta es ¿ustedes realmente creen que los intercambios de obsequios de regalos de las canastas de lugo van a desaparecer de por Dios quién lo va a creer no tiene sentido eso no hay forma no hay manera de mitigar eso no hay manera creo que el gobierno está perdiendo su tiempo aunque reitero la intención es positiva la intención es buena amigas y amigos la intención es buena por parte del poder ejecutivo tenemos que en estos tiempos de crisis en estos tiempos de pandemia hay que ahorrar hay que ahorrar hay que buscar recursos y los recursos del estado no deben dilapirarse no deben despilfarrarse pero ¿quién cree que los funcionarios en su primer año de gobierno después de 16 años jalando aire sin disfrutar el poder en su primer año siendo ministros directores viceministros embajadores van a dejar de intercambiarse los obsequios los litros de whisky los quesos curados en su primer